Sí, bueno, la experiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua ha sido de gran importancia para mínimo acercarnos a una problemática que se da en toda América Latina. Bueno, fundamentalmente es la crisis de legalidad que se da en casi todos los países de América Latina, en el sentido de que hay una ruptura en cuanto a cómo las instituciones, los diferentes poderes del Estado, han asumido una posición que nosotros hemos llamado en el Tribunal de las Estrategias Fatales. En ese sentido, las estrategias erróneas que llevan a una serie de fatalidades respecto a la situación ambiental en América Latina. De ahí que, digamos, la fundación del Tribunal Latinoamericano del Agua surge a partir de la aplicación de otros valores, de otra noción de lo jurídico, buscando más que todo lo que nosotros llamamos la legitimidad ante la crisis de legalidad. Esto nos lleva, fundamentalmente, al inicio del tribunal, a plantearnos, en principio, un tribunal ético. Para esta definición, digamos, de lo que puede ser la ética, creo que es muy importante un pensamiento que creo que es fundamental en esto, porque son los primeros a hablar de los valores en el ámbito de la ética, que son los estóicos. Los estóicos planteaban que la ética es todo lo que se relaciona con la aplicación de los valores en lo que es el entrenamiento de la vida, en relación con la razón. Y es muy interesante porque es una de las coordenadas que voy a llevar en esta presentación, que es el tema de cómo ellos empiezan con una racionalidad al respecto de las decisiones. Las decisiones que se llevan a cabo con, digamos, lo que ellos descubren o consideran y trabajan muy arduamente, que son los valores intrínsecos en los bienes naturales. Y cómo las decisiones que se toman, digamos, hay una jerarquía en cuanto a estas decisiones y de qué forma estas decisiones pueden afectar a los otros seres humanos o a la naturaleza. Esta es una de las coordenadas que me interesa, digamos, asumir en este aspecto de cómo la ética, digamos, en un sentido más práctico. El otro pensamiento que lo voy a leer, porque es bastante hablarlo bien, es lo que dice, a ver más sobre la autonomía del derecho. Y en esto creo que es lo importante este párrafo que dice, La autonomía no es algo que un sistema jurídico cobre por sí y para sí solo. Autónomo es un sistema jurídico solo en la medida en que los procedimientos institucionalizados para la producción legislativa y para la administración de justicia garantizan una formación imparcial del juicio y la voluntad común y por esta vía permiten que penetre, tanto en el derecho como en la política, una racionalidad procedimental de tipo ético. Esta realidad procedimental de tipo ético a la que se refiere a ver más, digamos, es esto que nosotros aplicamos en todos los trabajos y en todas las audiencias del tribunal, que es lo que nos llamamos la ética exigente. En este sentido, ya no es una ética donde hay un libre albendrío donde podemos elegir sin que haya realmente una repercusión, sin que haya una especie de, digamos, de censura a ciertas decisiones, volviendo a esas decisiones de la jerarquía que se establecía en los estóricos. Pero sí, la ética exigente es una ética que nos hace y nos compromete con el planeta, nos compromete con lo que está sucediendo, nos compromete como seres humanos en el sentido, como está muy bien, lo plantea muy bien Rostom, en el sentido de que todo nuestro hacer en el acontecer de la realidad del mundo tiene que ver con la percepción, la protección del agua, la protección de los ecosistemas. Y esto definitivamente viene a repercutir en todos los efectos negativos que conllevan al cambio climático, a la destrucción de la naturaleza, a las grandes plantaciones que afectan ecosistemas vitales, a la pérdida del agua para el consumo. Y entonces, a través de la experiencia, pudimos ir abundando, digamos, en diferentes temas. Y uno de ellos, que creo que es de gran importancia, es el tema de la democracia. La democracia formal, por general, conlleva a una democracia que está sustentada en la vida electoral. Es la democracia formal, es el fundamento, es en las elecciones que se realizan para elegir a un gobernante. En esta democracia, la experiencia de América Latina, y lo pudimos constatar con los casi 140 casos emblemáticos que recibieron en el Tribunal Latinoamericano del Agua, toda esta experiencia, donde pudimos ver de cómo se daban estas variantes efectivas. La crisis de legalidad, los fenómenos de corrupción, los fenómenos de, digamos, de gobiernos que se aliaron con las grandes empresas para implementar desarrollos disruptivos y los sistemas. Y entonces, empezamos a trabajar este tema tan importante, de que es que los tres poderes en diferentes estados en América Latina se convierten en poderes, en muchos casos, a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, que se alían con los poderes económicos, que están guiados por, digamos, los valores asertivos, que serían la explotación, la competencia y la expansión. Si nos ponemos a ver los efectos de los grandes, digamos, las grandes plantaciones de motivos, la minería en América Latina, de grandes inmobiliarias, esto, todos estos grandes proyectos, muchos, algunos de ellos denunciados en el tribunal, tienen que ver con, digamos, en cierta manera, con la crisis de legalidad, en el sentido de que todos estos proyectos son legales y han sido avalados por la legalidad de los diversos países. Entonces, es muy interesante cómo, de pronto, aplicando, en principio, los valores éticos, en este sentido, me interesa aclarar que hay solamente cuatro tipos de valoración, los valores éticos, los valores estéticos, los valores utilitarios y los valores religiosos. Por lo general, nos guiamos, psicológicamente, en estas escalas de valores, en las cuales hay una serie de fenómenos y variantes, que ya entraría más a aplicar la fenomenología en este aspecto. Pero sí, es muy importante ver cómo los valores utilitarios, o el utilitarismo, respecto al desarrollo de la sociedad y la relación con los valores intrínsecos en la naturaleza, lo que se ha aplicado en general son los valores utilitarios. Y esto nos ha llevado a esta crisis socioambiental, planetaria, pero específicamente a esta crisis que ha repercutido muy negativamente en la protección del agua, en la mala calidad del agua, en la pérdida, digamos, de esta posibilidad fundamental, que es el acceso al agua por parte de millones de personas en América Latina. El tema de la aplicación de una democracia sustantiva sería algo fundamental en la cual creo que el aspecto didáctico, el aspecto educativo, la forma en que podamos conllevar una relación entre universidades, entre académicos, con las personas que están luchando en estos momentos en América Latina para preservar recursos, preservar el agua, preservar su propia vida y de las comunidades, es algo fundamental. En este sentido, creo que la noción de Luis Villor, que me interesa mucho este filósofo mexicano, sobre lo que es la democracia sustantiva, y cómo nos plantea, hay una frase interesante de él que dice, la política sin la ética es fuerza ciega. La ética sin política es una ilusión vacía. Digamos, la ética es fundamental, digamos, como una retroalimentación respecto a la ciencia, respecto al mundo académico, respecto a la política. Y la democracia sustantiva lo que nos plantea es que, además del acceso a una democracia formal, podamos también ir desarrollando los mecanismos, las relaciones, las interacciones, para que desde la sociedad civil podamos controlar aquel cheque en blanco que de alguna manera implica el voto, que de pronto, cuando hemos nombrado a estos gobernantes, ya no tenemos la forma de controlar. Y establecemos poderes, poderes ejecutivos, poderes legislativos, poder judicial, respecto a los cuales ya como ciudadanos no tenemos control. La forma en que la democracia sustantiva podemos fundamentarla, digamos, es para poder tener este control. El Tribunal Latinoamericano de Aragua es una experiencia de esta democracia sustantiva. Es una instancia de juzgamiento alternativo que surge de la sociedad civil, que no surge de los gobiernos. Y como decía anteriormente, evalúa, de alguna manera hemos juzgado situaciones de violación, de vulneración de derechos humanos y de derechos, digamos, de las personas y, por decir otra forma, también los derechos de la naturaleza. Sí me interesaría como retomar unos tres casos en los cuales podemos ver la aplicación, digamos, de estos valores y cómo los denunciantes en las sociedades implementaban estos valores implícitos en, digamos, en estos valores naturales y en esas situaciones socioeconómicas que se denunciaban. Uno de ellos que parece de gran importancia es un caso que tuvimos en Valdivia, en Chile. Hay un santuario en la ciudad de Valdivia que se llama Santuario de las Cruces, se le llaman a ellos, Santuario, en el sentido de la preservación de la importancia de los ecosistemas, por la armonía que se había establecido en este lugar. Y resulta que el gobierno chileno en ese momento permitió la instalación de una fábrica de celulosa en los linderos, de esta, muy cercano a este ecosistema. Y hubo una gran oposición por parte de la Universidad de Valdivia, los empresarios que estaban, se establecieron en esta región. Una mañana hubo un efluente de esta fábrica de celulosa que contaminó el lago de este santuario. Y en este santuario la característica es que había una población de los cindes de cuello negro, aproximadamente 7.500 cindes. Resulta que los cindes a partir de esta contaminación, sino realmente el lechujillo, que es una planta de la cual ellos se alimentan, comenzaron a morir y a caer en las diversas calles de Valdivia. Murieron aproximadamente de la población de 7.500 cindes, quedaron mil. Es decir, fue algo catastrófico en el punto de vista ambiental. Y es muy interesante que en esto entran varios valores. Entran los valores económicos de parte de los empresarios, porque gente de todo el mundo llegaba a ver estos cindes, a este ecosistema, a este santuario. Entran valores también estéticos. Era una región distinta de gran belleza. El orgullo de todos estos pobladores por la estética del lugar, de la cual los cindes serían la parte más esencial. Y también entran en juego los valores éticos, por el hecho de cómo los gobernantes ponen en peligro, por razones económicas, un ecosistema de tanta importancia. El otro caso que es un anecdótico es el caso de Conga, en Perú, en donde los indígenas de esta región de Cajamarca y los indígenas rinden culto a los seres divinos que están en esta laguna y hacen, durante cada año, hacen ceremonias a los dioses que habitan la laguna. El gerente de la compañía minera que se iba a establecer, este caso lo recibimos en 2012 en Buenos Aires, dijo ustedes ya deberían de dejarse de esas tonterías porque no tienen ni qué comer y deberían solamente producir y olvidarse de estos dioses que no existen. Esta frase es famosa, es una de las marchas muy importantes en Conga, en Caramarca. Este proyecto se paró en 2013, no pudieron dar seguimiento. Y, por último, aquí podemos ver cómo también en América Latina se aplican no solo los valores éticos o estéticos, sino también los valores religiosos, cómo las culturas indígenas que son muchas veces atacadas, vulneradas por los intereses son, digamos, afectadas y sus valores en muchos de los casos son religiosos. El río La Pasión en Guatemala, donde las poblaciones son, por lo general, digamos, afectadas por el manejo del agua que hacen los productores de caña o los productores de palma africana, ellos también mantienen estos valores, digamos, religiosos y éticos respecto a este ecosistema que es todo el ecosistema del río La Pasión. Uno de los casos que recibimos fue que hubo igualmente un derrame de una planta de productora de aceite de palma vegetal que durante cuatro meses dejó a la población sin agua y provocó una mortandad de miles de peces que dicen los que hemos estado comunicando todavía que no ha habido realmente un restablecimiento de este sistema. Entonces, para ir terminando, creo que es algo muy importante, digamos, esta forma en que podamos realmente poner atención a la ética, a la ética ya no solamente como esta esta noción que ha sido tergiversada también por la moral. Es muy importante la diferenciación entre la moral y la ética. Por lo general, el término de moralidad ha sido más que todo asumido por los intereses de las clases poderosas, los intereses empresariales, los intereses de los poderes judiciales que más que todo en estos últimos años se han establecido contubernios entre el poder judicial, el poder legislativo y los poderes ejecutivos de los gobiernos de turno que van realizando esta serie de proyectos que ya hemos visto los efectos, digamos, de lo que puede ser la democracia formal con Bolsonaro en Brasil, lo que va a pasar con la ley en Argentina, lo que pasó con los cuatro gobiernos anteriores a los presionadores en México, lo que puede pasar ahora con el posible golpe de Estado en Guatemala, lo que ha pasado con la expansión de las plantaciones bananeras y de palma africana en Ecuador, Costa Rica, diferentes países. Entonces, para retomar la importancia de trabajar en la democracia sustantiva en la cual los ciudadanos no perdamos el poder después del voto formal, la recuperación de los valores éticos en los valores de un mundo de la geología que podamos ir entendiendo cada vez más más fuertemente en el sentido filosófico, en el sentido sociológico, en el sentido político que implican estos valores y por último la capacidad que podamos tener para incidir en las instituciones públicas que ya están conformadas. Sí, un fenómeno que sí es de gran importancia digamos es esta la situación de las nuevas generaciones, las nuevas generaciones jóvenes respecto a lo que digamos es de importancia ver el contexto y el entorno en que se han ido desarrollando estas generaciones tanto por el tema de las redes sociales y del otro lado la manipulación que es tan fuerte digamos de parte de los intereses político-económicos de esto tenemos ya evidencias de cómo pueden de una manera romper tomar decisiones y romper con una serie de valoraciones fundamentales en las respectivas sociedades en las cuales devienen entonces es algo fundamental porque definitivamente cuando vamos viendo la la realidad política de América Latina donde van dándose cambios de gobiernos de turno tanto también cambios en los sistemas educativos y los sistemas educativos se transforman de acuerdo a los intereses de estos sistemas políticos o de estos nuevos gobiernos por lo tanto es importantísimo en el trabajo que se puede hacer directamente en las redes sociales directamente en la comunicación estamos hablando de una población de jóvenes que ha dejado la lectura de la lectura de textos cada vez menor donde la comunicación se da más que todo de redes sociales ya que entonces implica una gran importancia cómo se puede incidir en estas redes y también poner atención a este pensamiento que de alguna manera tal vez las diversas sistemas ya sea de lo político no ponen atención a estas inquietudes respecto a la reunión de la COP 30 yo creo que es algo fundamental volver a este tema de lo ético y en este sentido me interesa compartirles esto que es una frase de Rostomo 3 que nos dice la nueva ética invita a un cambio de marco de referencia una ética más a favor de los silvestres que resulta más lógica que es más biológica una ética radical que descienda hasta las raíces de la vida que realmente sea conservadora por entender en toda su profundidad la conservación biológica es un texto que retomé en uno de los libros que escribí que se llama estrategias erróneas y la vulneración de los sistemas hídricos en América Latina y bueno he estado trabajando con este con este filósofo y creo que es muy importante retomarlo seguidor de Aristóteles y en este sentido creo que estas reuniones y todas las que vengan deberían retomar estos principios y tratar de contrarrestar la enorme enorme poder que están cada vez consiguiendo más los intereses empresariales económicos que se basan en los valores que antes dije que son explotación expansión y competencia y poder anteponer otros valores como son solidaridad cooperación protección derechos generacionales y todos esos valores que quería ya para concluir que este tema de la ética exigente no es algo puramente digamos filosófico o místico sino también que esta ética exigente está fundamentada en una multiplicidad de tratados declaraciones y convenios internacionales que tienen como fin la protección del agua la protección de la naturaleza uno de los más importantes parece mentira que es uno de los primeros que se podría llamar de vinculante que es el tratado la convención de la protección de los niños que es un tratado es un convenio fundamental en donde se está regulando el acceso al agua por parte de los niños en internet entonces que ahora en Palestina está afectando absolutamente pero esa convención es de gran importancia porque es una de las primeras convenciones digamos que ha sido avalada por casi todos los países excepto Cuba y Estados Unidos y Estados Unidos sobrecord ¿ SASHA 12 12 4 12 6 18 12 Gracias.